¡¿Te vas a llevar el carro?! ¡No! 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 ¡Se está grabando! ¡Ay, se va a la ventana! ¡La van a matar! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ayúdenla! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay!